Su tumba se encuentra en el Panteón Municipal Número 1, en donde recibe a cientos de visitantes todo el año, sobre todo el Día de San Juan. ¿Tiene una fecha en particular o todo el año hay gente? Pues todo el año, pero en sí así mucho, mucho, que viene gente hasta el sur nada más a verlo. Es el 24 de junio, el Día de San Juan. Su soldado, el pollo encomendado, pa' todo le ha atorado, solo nunca lo ha dejado, su santo Juan soldado. Al igual que San Judita le da lo que necesita, el pollo aquí se la dedica. Porque nunca lo dejas y nunca le pones quejas, le ayudas en su camino pa' que no caiga en la reja. De lo malo lo aleja, siempre tú le das la fuerza, le quitan los pensamientos malvados de su cabeza. Por eso te reza y te emprende peladoras, porque con él le atoras, nunca, nunca lo abandonas. Estás a todas horas, cuando te necesitas, le ayudaste con la vida, perra que vivió por ti. En el cajuelón, donde anduvo, lo cuidaste, a no tirar los guantes al pollo, tú lo enseñaste. Lo empujas de adelante, el pollo va a no rendirse, pa' agradecerte mientras Dios se lo permite. Para Juan soldado, el pollo encomendado, pa' todo le ha atorado, solo nunca lo ha dejado, su santo Juan soldado. Al igual que San Judita le da lo que necesita, el pollo aquí se la dedica. Para Juan soldado, de pollo encomendado, pa' todo le ha atorado, solo nunca lo ha dejado, su santo Juan soldado. Al igual que San Judita le da lo que necesita, el pollo aquí se la dedica. Que te quedes a su lado, te pide con devoción, aquí te manda tu canción, gracias por tu bendición. El pollo encomendado, soldado es el patrón de los casos complicados, eres milagroso y en esta vida sagrado. Pollo te ha confiado y tú nunca le has fallado, en los tiempos difíciles siempre has dado la mano. Deja a su gente y a todos tus creyentes, el pollo es todo lo que hace, siempre te tiene presente. Lo que se promete, se cumple eso de regla, la canción ya está hecha, pollo cumplió su promesa. Y sobre la mesa, sus velas encendidas, como dice pollo, guapen, dice mi familia. Para Juan soldado, el pollo encomendado, pa' todo le ha atorado, solo nunca lo ha dejado, su santo Juan soldado. Al igual que San Judita, le dan lo que necesita, el pollo aquí se las dedica. Para Juan soldado, el pollo encomendado, pa' todo le ha atorado, solo nunca lo ha dejado, su santo Juan soldado. Al igual que San Judita, le dan lo que necesita, el pollo aquí se las dedica. Y de parte del pollo, Pérez, un saludo pa'l pelón, el poppe, y el Miller, ya saben que aquí sigue bien Mirme. En agradecimiento, para su santo Juan soldado, ahí quedó su rola, óyeme, el número uno. Superstar, ya saben lo que no ya está en mansión, óyeme, ey. Nerenog, Nerenog 2014, para Juan soldado, de Parcel, voy a ustedes, ey.